Colombia se enfrenta a un nuevo periodo de aumento de contagios. En los últimos días ha crecido considerablemente el número de infectados, situación que ha alertado el gobierno nacional, el cual hace un llamado a las autoridades departamentales y municipales para aplicar medidas restrictivas durante las festividades. Durante el año 2021 tenemos que prepararnos para estar con tapabocas, con distanciamiento físico, evitando las aglomeraciones y siguiendo los protocolos de bioseguridad. Y por eso también hacemos un llamado claro al comercio. Algunas de las medidas que ya vienen aplicando las autoridades van desde pico y género, pico y cédula, toques de queda nocturnos y restricciones en el consumo de licor a partir de las 10 de la noche. Hemos estado aumentando capacidades de unidad de cuidado intensivo en aquellas ciudades donde se ha ido presentando un aumento de casos y también hemos adoptado medidas de restricción a la movilidad, sobre todo durante las fechas que tendrán más presión para que se encuentren las familias o al interior de los hogares o que tengamos también una mayor aglomeración en el comercio. Estas son algunas de las disposiciones que se han implementado con un único objetivo, bajarle la presión a los centros hospitalarios, puntualmente a las unidades de cuidado intensivo. Estas medidas se vienen haciendo, estamos evaluando y monitorizando todos los días y dependiendo del comportamiento vamos trabajando con las autoridades territoriales y tomando las mejores medidas. El gobierno nacional reiteró además que la consecución de las primeras vacunas para el país no puede significar un relajamiento en el autocuidado básico como el uso de tapabocas y el lavado de manos.